Bueno, espero que os hayáis tomado una tira después de cenar, porque la noche promete, es una noche movidita, ya sabéis, vamos a empezar con un reto entre Adrián y el retante que vosotros habéis elegido con vuestras llamadas y vuestros mensajes. Y la cosa promete, porque madre mía como canta, pero es que además el jurado hoy va a estar muy bien acompañado por alguien de esta casa y de esta familia de Atubera que vosotros queréis mucho. Pero es que la tenemos como una sorpresa, como un secreto, porque solo lo queremos compartir con vosotros. Hay una concursante, concretamente María, que es su fan número una, muere por ti y yo no me quiero perder la cara que se le va a poner cuando tú aparezcas ahí en la coral. Y además hay un secreto, que al final de la noche va a haber muchas emociones, vamos a ir desvelando todas esas emociones con Erika y con... Es que no puedo decir nada más, solo que ¿estáis preparados? ¿Preparados para una noche de emoción? ¿Sí? ¿Sí? Yo sí. Pues comenzamos, Atubera. 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 Una paloma que se ha volado, es una estrella que alumbra el camino, por donde tú vas, es la boca que yo quiero, que no sepa lo que más. ¡Vámonos! Una paloma que se ha volado, es una paloma que se ha volado, es una paloma que se ha volado. Una paloma que se ha volado, es 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 una paloma que alumbra el camino, por donde tú vas, es una paloma que no sepa lo que más. ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! ¡Vámonos! 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 Es muy gratificante cuando ves que poquito a poco pues tu sueño se va cumpliendo y eso pues se consigue a través de trabajo, esfuerzo y que nunca perdáis la ilusión porque eso es lo más bonito que tiene un cantante, ¿no? Un artista. La ilusión y las ganas por ser mejor cada día. Gracias.